Los amantes del deporte ya tienen un nuevo sitio donde hacer ejercicio. Este martes se realizó la inauguración del primer gimnasio al aire libre en Pérez Celedón. Este es el primer gimnasio que se instala en un polideportivo, por lo que se espera que sea utilizado por muchas personas amantes del ejercicio. Sí, bueno, agradecerle la oportunidad y decirle que sí, eso es un logro, es importante, y como yo lo vengo diciendo, es un logro, ¿por qué? Porque se le da un premio a una instalación deportiva que durante 35 años ha existido y que ha hecho grandes esfuerzos para seguir adelante, eso es un premio a esto. Y agradecerle a Licoder, a Alfonso Villarreal, el esfuerzo que se ha hecho, hemos estado dos años haciendo este esfuerzo y gracias a Dios hoy inauguramos lo que me gusta a mí, una inauguración con el pueblo, aquí están los jóvenes, aquí están los niños, esto es para ellos, nada más. Y entonces, a lo último, agradecerles a la gente que ha venido acá y tienen gimnasio para muchos años y como le digo a la gente y a los usuarios que vienen acá, a todos los televidentes que nos están oyendo y viendo, cuidemos las instalaciones de todos nosotros y esta va a durar mucho. El gimnasio tiene un costo de 20 millones de colones y se hizo una realidad tras un proceso de dos años con el Licoder. Esto es un proyecto que salió del Licoder hace dos años a nivel del país, salió un proyecto, esto es un proyecto que vale 20 millones de colones, Pérez de León se le da por la calidad que tiene el cantón y por la organización y aquí estamos, es un proyecto que es por primera vez en un polideportivo, no hay un proyecto que es en un polideportivo, pero Pérez de León ha sido bendecido y ojalá pueblo cuiden porque si creen en nosotros debemos darle la oportunidad a Licoder que siga creyendo en el polideportivo porque podemos tener grandes cosas. Desde ya se planea todo un monitoreo en la zona para velar por el buen uso del equipo y también vigilar que nadie quiera hacer dinero a base de la maquinaria gratuita. Hay una regla, cada máquina tiene una regla de tiempo y también decirle a la gente, también hay reglas, no vamos a querer y una vez lo hacemos saber, de ver a aquellos que se pasan de listos a venir a hacer dinero con esta instalación porque nada que ver, para eso vamos a tener vigilado bien, esto va a tener unas cámaras de televisión y el que no cuide lo vamos a hacer salir a la luz pública porque esto es del pueblo y lo vamos a cuidar para ellos. Entre los asistentes destacaron la implementación de este tipo de gimnasios para el fomento del deporte en el cantón. Bueno, a mi edad yo lo veo divino, precioso, ojalá que lo cuiden todos los que lo vamos a usar porque creo que hasta yo lo voy a usar en algunas máquinas que hay aquí, que yo vengo mucho con mi nieto y lo traigo aquí casi todos los días, ahora que estamos en tiempos libres, que no hay lecciones porque ya él está en materno. Buenísimo, buenísimo, excelente iniciativa, aquí estamos de una vez dándole esto. ¿Hacía falta? En realidad sí, sí se hace algo, algo diferente, algo nuevo para el poli. El uso de la maquinaria será gratuito para todos los ciudadanos.